¿Cuál es el objetivo de cuidar el medio ambiente? Cuando nosotros hacemos estas actividades como las que ustedes han iniciado, el objetivo es que cuando ustedes van a las áreas comunitarias, a los centros hospitalarios, atención primaria en salud siempre está presente. Atención primaria en salud no solamente es la salud preventiva ni la atención que se le brinda a los usuarios en el primer nivel de atención. Aprovechemos al máximo para que podamos compartir nuestra información, cuáles son los materiales que se reciclan, cuánto tiempo tarda en degradarse ese material, cómo podemos contribuir como seres humanos para que el medio ambiente esté en las mejores condiciones. En este día estamos realizando la feria de reciclaje que se lleva a cabo de la Asignatura de Emergencias y Desastres. Mi nombre es Araceli Flores y actualmente estoy cursando el segundo año de licenciatura en enfermería. Como ustedes pueden observar, este stand está realizado solo con materiales reciclados, como lo es la bolsa, periódico, pajías. En lo que se basa es en impulsar, motivar a las personas que reciclen, porque muchas veces lo que hacemos es que, por ejemplo, con las botellas ya las botamos, y de esta manera se va contaminando el medio ambiente. Las botellas llevan un periodo de degradación de 100 hasta 1000 años. Estos arcos, como ustedes pueden observar en el stand, muchas veces para ocasiones, por ejemplo, de fiestas, gastamos grandes cantidades de dinero para realizar algo. Entonces, en este caso, como pueden observar, estos arcos son hechos con bolsas y con platos. Mi nombre es Tatiana Portillo, vivo en Residencial Las Palmeras. Quiero felicitar a las autoridades de la Universidad Gerardo Barrios, en principal en la Facultad de Salud, por una feria de reciclaje que están promoviendo. Es una experiencia muy, pero muy maravillosa, de la cual me siento bien orgullosa que mi hija pertenezca a la universidad, porque tuvimos una experiencia de andar cuatro horas recolectando bolsas de churros para poder crear el traje que ustedes pueden apreciar. Fue una experiencia maravillosa porque realmente no tenía conciencia de la barbaridad de basura que muchos habitantes tiramos en la calle. Y me incluyo porque más de alguna vez he hecho eso, pero sí, a partir de ese momento, dije yo, no a la basura en la calle. Mi nombre es Tiffany Guadalupe, soy estudiante de segundo año de licenciatura en enfermería y en este día nos encontramos en la feria de reciclaje, que consiste en reciclar varios materiales para hacer manualidades. Como pueden observar, aquí realizamos algunos vestidos, uno es de periódico y el otro es de bolsas de churros. También hemos realizado cerditos o alcancías con botellas. Por aquel extremo están algunos sillones y este es nuestro arco que lo hicimos con caja y periódico. Esto es para concientizar a las personas de que simplemente las cosas no solo se pueden botar o quemarlas porque dañan a nuestro medio ambiente y a la larga vamos a tener algunas consecuencias. Esto es para que las personas puedan, con los materiales que ellas utilizan, las personas pueden volver a utilizar haciendo manualidades como alcancías, algunos banquitos o algunas mesitas para poder ayudar al medio ambiente.